Ritmo Ja Ritmo Ja Me perdí por seguir tus huellas cuando te marchaste de mi vida y me dejaste así, sin sentir. Con el corazón sellado, confundido y atrapado, sin vivir. Oh no. Se me fue la vida atrás de ti, y en un suspiro te perdí, y el fantasma de la soledad me repite a gritos que no estás. Se me fue la vida atrás de ti, se fueron mis ganas de vivir, y este dolor no tiene fin. Parece que hasta Dios se olvidó de mí. Música ¿Cómo fue que murió ese sueño que tenías? De pasar toda la vida junto a mí. ¿Dónde volaron tantos besos? ¿Dónde está el amor eterno? ¿Dónde estás tú para sanar mi corazón? Se me fue la vida atrás de ti, y en un suspiro te perdí, y el fantasma de la soledad me repite a gritos que no estás. Se me fue la vida atrás de ti, y en un suspiro te perdí, y el fantasma de la soledad me repite a gritos que no estás. Se me fue la vida atrás de ti, y en un suspiro te perdí, y en un suspiro te perdí, y el fantasma de la soledad me repite a gritos que no estás. Se me fue la vida atrás de ti, se fueron mis ganas de vivir, y este dolor no tiene fin. Parece que hasta Dios se olvidó de mí. Revilla Records, la marca de los éxitos.